Estamos trabajando en un predio, una zona elevada, tierra colorada, donde hay agua y luz eléctrica. La luz eléctrica ya está trabajando para poner un transformador más grande. Ya nos colocó un transformador para poder hacer los trabajos de la platea. Y yo creo que eso, enseguida ya estamos trabajando en eso. El vicegobernador fue el primer funcionario del gobierno de la provincia que nos visitó. Estamos sumamente agradecidos por su visita y por el aporte. Todo lo que se le llamó a la mañana, al otro día estaban las cosas que le habíamos pedido. Son ocho familias, 28 personas. Están en un albergue. Creo que no le falta nada, ¿no es cierto? Hay una persona que va todos los días, una señora, y habla con las dos amas de casa que están ahí para ver las necesidades. Y se le acerca todo lo que piden sin retacer o no le mezquinamos absolutamente nada. Hasta ahora estamos siendo bien tratados acá. La única que estamos en la espera de las casas nomás. Somos cuatro chicos y yo somos entre cinco, mi familia. Y yo, por ejemplo, vivo de las pescas. Y entonces ese es el tema, que yo no puedo abandonar la isla. Por ejemplo, para sacar el mantenimiento de mis hijos sería la pesca. Entonces no solamente sería la isla. Para mí no... La casa acá me cae bien para vivir, sí. Pero me gustaría seguir en la isla para seguir laburando. Y somos dos mayores y cinco chicos. Y acá estamos siendo bien tratados, ¿no? Por intendentes y nos ayuda bastante. Desde el día que se vino por acá los chicos ya la maestra tomó a cargo de enseñar y dar acá la clase, ¿no? Lo que ellos necesitan, ¿no? De las clases de la escuela. Y nosotros estamos luchando también por la luz que vaya en la isla, porque nosotros no queremos abandonar la isla ya, ¿no? Porque nosotros, la manera de nosotros vivimos ya, de la pesca y hace falta la luz, ¿no? Y nosotros queríamos que llegue la luz hasta allá. Profundamente agradecido al vicegobernador por su constante apoyo a este municipio. Todas las cosas que pedimos la gente ya tiene.